¿Qué es la escuela secundaria? Pero mucho más significativo creo es haberlo hecho ahora en el marco de una política pública del Estado Nacional que crea escuelas secundarias en las universidades nacionales, fundamentalmente dirigidas a asegurar el derecho a la educación secundaria. En primer lugar nos coloca el desafío de ensayar, de probar nuevas formas de escolarización que les ofrezcan a los chicos y a las chicas mejores oportunidades para terminar su escuela, para aprender más en esas escuelas. Y también nos coloca el desafío de producir un conocimiento sobre esas alternativas que de alguna manera pueda convertirse en una política que mejore la educación del conjunto del sistema educativo. Educar por un lado a los 500 chicos que van a venir acá ya es en sí mismo un desafío. Aprender de esta experiencia para transferirla al sistema educativo, ponerla en diálogo con el sistema educativo a través de las políticas es el otro. ¿Qué es la escuela secundaria? La escuela secundaria para el conjunto del sistema, en principio porque va a combinar una modalidad técnica con una modalidad bachiller. Esto no suele ocurrir en el sistema educativo. Nos interesa hacer convivir estas modalidades, trasvasar lo mejor del bachiller hacia la técnica y lo mejor de la técnica hacia el bachiller. Y al mismo tiempo ampliar la oportunidad de elegir algunas modalidades educativas que habitualmente no se ofrecen, por lo menos en gran escala, en ciertas zonas de la provincia. Como es, por ejemplo, el bachillerato en lenguas extranjeras. Solemos hablar de inclusión educativa y es un latiguillo que solemos usar, pero cuando se trata de derechos yo prefiero hablar de políticas de Estado. Sobre todo porque los programas de inclusión aparecen ahí donde fallan las políticas estructurales del Estado. Y entendemos que esta es una política estructural que esta escuela está llamada a permanecer durante muchos años. Gracias.